Para realizar la postulación al proceso de admisión al segundo periodo 2024, debes realizar los siguientes pasos. Ingresa a sigu.uaw.edu.es slash web slash login y registra el correo electrónico y contraseña que usaste para la etapa de inscripción. Para restablecer o recuperar tu contraseña de ingreso, haz clic en Restablecer contraseña. Ingresa tu correo electrónico y luego haz clic en Restablecer contraseña. Aparecerá un anuncio de confirmación. Ingresa tu correo electrónico y verifica en tu bandeja de entrada. Encuentra el correo de restablecimiento y sigue el enlace proporcionado para cambiar tu contraseña. Llena los campos con tu nueva contraseña y asegúrate de guardarla en un lugar seguro. Y listo, continúa con el proceso de ingreso. Una vez que accedas al sistema, visualizarás la pestaña Postulación Admisiones. Recuerda que puedes seleccionar mínimo una y máximo tres opciones de carrera en orden de prioridad, lo que significa que la primera opción es la carrera de tu mayor interés. En caso de que hayas registrado la carrera de forma incorrecta, puedes dar clic en Limpiar para registrar las postulaciones nuevamente. Una vez finalizada la selección de la o las carreras, da clic en Guardar. El sistema te solicitará confirmar nuevamente tu postulación. Si todo está correcto, da clic en Confirmar. Recuerda que una vez confirmada, tu postulación no podrá modificarse. Finalmente, podrás verificar tu comprobante de postulación, mismo que puedes imprimir o guardar en digital. Recuerda mantenerte atento a los canales oficiales para las siguientes etapas. Recuerda, esta etapa de postulación es del 10 al 15 de agosto. Somos Amautaiwasi, la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.